Hola amigos, estamos en un novio de Stagust Time. En el día de hoy vamos a hacerle un aroma al novio de la teacher con murciélagos. Uy, murciélagos. Porque al novio de la teacher le dan miedo los murciélagos. Entonces se va a espantar y se va a ir seguro corriendo de la casa. A mí también me dan miedo. ¡Vamos, Sweeney! ¡Abre tu sorpresa! ¡Bat! ¡No te preocupes, mi querida! ¡Suscríbete! Amigos, vamos a buscar las herramientas que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una... Una canasta. ¿Una canasta? Para atrapar a los murciélagos. Para atraparlos como si fuera una jaula de perros. Tenemos que poner esta escalera para subir al segundo piso. Porque allá es donde está la chimenea con los murciélagos. Entonces dejamos la escalera y mientras vamos a buscar... ¿Qué es esto? La atrapa murciélagos. La atrapa murciélagos. Entonces como ya lo encontramos, pues podemos ir a dejarlo allá en donde están los murciélagos. Necesitamos también unos fósforos. ¿Para qué? Para ahorita encender la estufa. Y cuando encendamos la estufa, los murciélagos van a salir por la chimenea. Entonces los murciélagos van a ir al tercer piso para poner la jabón. Mira, 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 mira la tícher, mira la tícher. O sea que tenemos... Casi nos atrapa, nos atrapa, nos atrapa, nos atrapa, nos atrapa, nos atrapa. O sea, tenemos que poner la atrapa cosas en la chimenea para que los murciélagos salgan volando y se atrapan en la chimenea. Claro, ahí quedan atrapados, miren. Ahora vamos a ir a encender la estufa. Mami. Para que queden atrapados. Tu roncita se nos va a acabar la energía, vamos a perder. Se nos va a acabar la energía, ¿qué hacemos? ¡Ay! Encontramos un energizante. Mejor de hecho un botellito. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Quedó delicioso! A ver, sigamos en el recorrido. ¡Ay! La tícher está abajo como no nos vio. ¿Por qué a veces somos invisibles? Vamos a encender la chimenea. ¡Oh! ¿Viste la sorpresa? Ahí estaba el regalo sorpresa. Esto se prendió. ¿Qué pasó? ¿Nos atraparon? Claro, ahí quedaron atrapados. A ver, sí, vamos a ver cómo quedaron atrapados, a ver. Muestra, a ver. A ver, ¿cómo quedaron? ¿A ti te dan miedo los murciélagos? No, pero si salgo corriendo, porque me pueden matar con su veneno. Uy, sí, qué peligroso, ¿cierto? Sí, uno lo puede matar con veneno. ¿Sí? Sí. Deja tener cuidado. Lo vi en un video. ¿Lo viste en un video? Sí. ¿El veneno de los murciélagos? Sí. Yo vi que se hacían daño a los murciélagos y ellos que tenían veneno que era muy peligroso. ¿Viste? Quedaron atrapados. Ahora sí podemos ir a dejarlos en la caja sorpresa del novio. ¡Así te matas! Estás loca. Me tiré desde el techo. Otra vez se nos va a acabar la energía. Mira, mira la caja sorpresa. Listo. Vamos a dejar los murciélagos en la caja sorpresa. Rápido, ciérrala, ciérrala. Córrele, córrele. Dios mío, la techa te mata. Nos va a atrapar, nos va a atrapar. Vamos afuera, ¿no? Si no, por esa ventana del juego. Uy, no, el güey me golpeó. ¿Tú crees que me golpeó? ¿Qué te pasa, güey? ¿A ti qué te pasa, güey? Mira, mira, mira. ¡Tómalo! ¡Túra, mamá! Mira cómo salió corriendo. ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Hemos ganado, chicos! No olviden... Suscribirse a la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. Si te gustó este video, no olvides darle like y dejar tus comentarios. ¡Adiós!